Hola chavales, ¿qué tal estáis? Seguimos aquí con Rayman en el capítulo anterior con la canción de The Day of the Tiger de Rocky. Completamos el mundo Fiesta de los Muertos, fue bastante guapa la canción. Morí como 17 veces y media. Sí, sí, y media. Esa media no sé cómo la dice, pero yo pudo morir media vez. Soy así de especial. Pero bueno, al final lo conseguimos y ahora nos toca 20.000 looms de viaje submarino. Bueno, un clásico homenaje a la obra de Julio Bernet. Así que vamos allá. Vamos a ver qué hay por aquí. La Isla Inchable. Madre mía, Isla Inchable, madre mía. Virgen Santa. No voy a saciar la luz, un personaje, bueno, todo esto está cerrado. Tengo curiosidad por ver la última, la de música, ¿cómo se llama? Gluglu, madre mía. Por eso no me dice nada, porque la otra ranchera, pues bueno, una ranchera así un poco de guitarra y demás. Pero gluglu, 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 no me dice nada. Así que nada, vamos a la Inchable, misteriosa. A ver si es una muñeca Inchable o algo de eso. Mira, bueno, bueno, corre, 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 corre. Toma, ya. No me gusta el agua, como ya dije la otra vez. A ver qué hay por aquí. Ni no ni no ni no ni no ni no ni. A ver qué majos. Ni no ni no ni no ni. No hay nada, vale. No me gustan las pantallas de agua, en serio. Tiru diru diru. Tariru diru. Tariru diru. Tariru. Vale, vamos a olvidar esto. Que son rooms fáciles. ¡No! Vaya por eso. Son fáciles, pero yo lo hago difícil. A ver por aquí que hay. Estos son... Hay rooms más fáciles todavía. Pero me da miedo que es por aquí. Un segundo. Mira cómo corré. ¿Los peces son buenos o malos? Son buenos, vale. Los peces no hacen nada. Porque ya, vamos. Lo que me faltaba. Tonto pez aquí. No, no, no. Ahora sí. Yepi, ya está. Vaya. Fail. No da igual. Vamos a pearlos todos. Me imagino llegar al final y que me falten cuatro. Y vamos. Me da un chunguel aquí. Venga. Gira, gira. Gira. Dios mío. Cómo nos ahogáis, de verdad, eh. Vale. Aquí yo era muy feliz, pero esto ya no es feliz. Y esto. ¿Qué pasa? Si me da la luz, ¿pasa algo o...? Bueno, no. Como no lo quiero averiguar. Esto se rompe, si va. Pues que ya... Uf, ¿y eso? Me cago en 10. Una mina. Que no me mola nada la mina. Uf, aquello no. Ostras. Me voy a deducir que eso es malo. Y creo que si deduzco, acertaré. Piensa mal y acertarás, como suele decir el refrán. Bueno, de momento... De momento bien el nivel. Vamos a buscar por aquí. Ostras, peri. ¿Qué me dices? ¿Y esto? Ah. Ah. Anda, mira, una puerta. Toma ya. Vagua, pues. Ni pa' joder ni idea de la puerta. Vaya, vaya. Vaya fe. Vale, hay que evitar la luz. Corre, corre, corre. ¡No! ¡Corre! 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 Buena, buena. Fácil, fácil. Este fue fácil. Bueno, esta. Que es la reina. La reinona. Vale. Hasta luego, chiquilla. Y te quedas. Te salvo, pero te dejo ahí tirada en mitad del mar. Bueno, del mar. Del océano. ¡Uy! ¡Dios! ¿Qué pasa ahora si...? Es que no tengo ni mejor idea de lo que pasaría. Pero que no me apetece averiguarlo. Pues no hago nada. ¿Y esto es que dispara? Sí, disparan. Vale. ¡Anda! Vaya heavy, tío. Hay que mirar por todos lados, eh. Vale. Más cubos. Esto te protege. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Qué pasa ahora si te vienes? Es que no sé. Tampoco quiero averiguarlo. Ya lo averiguaré en algún capítulo. Bueno, en algún capítulo no. En este. A ver. En este capítulo. No, no, no. Es que no sé qué pasa si me ven. Ah, vale. La luz debe dar corriente. Creo. Ostras. ¿Qué dices? ¡Uf! Vaya. Pues sí, eso digo. La luz debe dar corriente. Me parece. Vale, a ver. Vamos a ir despacín. Cuidado. 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 Vale. Ahí está. Vale, ya está. Vale, vamos a pillar esto. No sé cómo, pero vamos a intentar pillarlo. Vale. Esto por aquí. Vamos a pillar también. Esto por aquí. ¡Uf! Madre mía. Madre mía, qué estrés de capítulo. Por favor. ¿Qué me dices, tío? ¿Esto? ¿Aquí hay algo? No. ¡Corre, corre! Es que no sé qué hace el bicho ese. Y no quiero averiguarlo porque voy bastante bien. Entonces no quiero... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! Esto tiene pinta de puerta, pero vamos. Como me ha dicho... ¡Ostras! Vale, no tiene pinta de puerta, no. Cuidado. Bueno, 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 bueno. Vaya suerte que estoy teniendo, chicos. Vale, otro por aquí. Por aquí, vale. Suena muy James Bond esta parte. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Corre! Vamos a la par. ¡A la par, a la par! ¡A la par, a la par! ¡Vaya, buena, buena! Aquí hay otra puerta, ¿verdad? Madre mía, pues no. A ver, toma. ¿Me he dejado alguno? No. Vale. Pero la otra puerta tiene que estar muy cerca. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Uf, uf! A ver, a ver. Trata el bicho. Trata el bicho y coge el corazón. Ahí está. Una vida extra. Vamos a mirar por aquí. Eh, no. No me molía. ¡Aguaya! ¡Uy! 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 ¡No, no, no! ¡Uf! Vale, este se apaga. Está sin batería, se apaga. Joder, aquí hay otro. ¿Qué me cuentas, tío? ¡Sube! ¡Core, corre, 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 corre! ¡Ostras! Pedrín. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf! ¡Core, corre, corre! Bueno, 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 bueno. ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Me cago en 10. Vale. ¡Ostras, Pedrín! Vale, vale. Por aquí, para arriba que seguro que hay algo ¡Ja, ja! La otra puerta, que buena, buena, buena Así no me la salto ¿Qué me dices? ¿Qué hago en 10? Vale, por qué no valen las minas Te meten también paisanos Que dan bastante por saco Toma ya, uno menos Que es pela, dicho se de paso ¿Por aquí? ¿Quedo, quedo, quedo, quedo? Uf, vale, vale Llevo 526 Va a estar bastante apurado, eh Pero yo creo que he cogido bastantes Looms por el camino Pero bueno, a ver Ostras, la mina ¿Cómo la mina? ¿Qué pasa? Si no me puedes ver Corre, corre, corre Uf, no, 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 me cago en 10 No, no, por ahí, no, por ahí, no, por ahí, no Que tengo que coger esto, que son bastantes Bichos, no sé cuántos eran, pero 536, son Ya ves, 25 ¿Qué? No he llegado a 600 ¡Qué pedazo de putada! No he llegado a 600 Y me da mucha rabia Bueno, da igual ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, madre mía! Pero bueno, a menos conseguimos todo Que es lo más complicado Yo quiero conseguir los 10 bichos de estos Ahora ya nada Tendré que hacerlo Fuero de cámara, eh Como siempre Y conseguir los 600 looms Y ya para el próximo vídeo, pues Espero tenerlos Si no es para el próximo Es para el siguiente o para alguno Pero vamos, no os preocupéis Que si yo me acuerdo Y lo hago Que lo haré Otra cosa es que me ocurre decirlo Pero vamos, lo intentaré Bueno, pues el nivel para ser de agua Me ha gustado, sí Si es agua así Mola Pero vamos, no creo que sea tan sencillo Como parece ¿Y ahora qué? Vamos a mirar otro Venga, siempre sí ¡Venga! Más pantallas No creo que sea tan sencillo como este Porque aquí lo único malo Era esa luz Que se evitaba bastante fácil Se evitaba bastante fácil Entonces, bueno Supongo que aquí Habrá bichos que se muevan Otro tanque Entonces eso ya será un poco más complicado Así que nada, chicos Lo dejamos aquí En la isla hinchable Misteriosa Casi Perfecto Casi perfecto Nos faltaron unos 30 looms Pero bueno Eso para el próximo vídeo Espero que ya esté conseguido Ya os lo comentaré Para que lo veáis De momento vamos Todo perfecto En las pantallas estas Luego me aparecen Contrarrelojes y demás Pero eso de momento No lo cojo Y me imagino que no lo haré Porque la verdad es que ahí sí que He probado Probé alguna En su día Antes de empezar a grabar Y de subirlo al canal Probé alguna Y son bastante jodidas Y tampoco es plan de que suba un vídeo De 10 minutos Muriendo 20 veces Entonces para llegar a las 400 Para los 400 azulitos estos Para desbloquear el último mundo Pues seguramente Cuando acabe este mundo Y el siguiente Haré del Origins Que está muy bien también Me imagino Y mira Más vídeos para ganar Del Raiman Que os mola tanto Así que nada, chicos Gracias por ver el vídeo Estamos aquí en 20.000 noobs De viaje submarino Nuevo mundo Nuevas zonas Nuevos enemigos Y nuevas muertes para mí Y nada, chicos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego